Tienen que casar, pero usted, si ahora es hermosa, era una mujer, ella era una mujer primita. Abuelita. Pero usted tenía una foto de ella. No, pero es que yo me estoy en inglés. ¿Cuántos años tenía aquí? Mona, la que puede saber. Divina. Es que esto parece una fotografía y es una pintura. Dígame usted. Abuelita, y el abuelito tomó a guardiante al cuánto tiempo he casado. ¿Y este quién es vos? Se casó borracho. Se he seguido borracho. Se casó borracho. Entonces, ese matrimonio lo podemos hacer anular. Imagínese. Toda la vida. No tenían escrúpulos para nada. Eso era a la diabla. ¿Sí? ¿Y mi papá se ponía bravo cuando el abuelito tomaba trago con su hijo Pablo? Sí, mucho, mucho. Se nos ama con él. Que él era un niño porque estaba borracho. Y él le echaba cantaleta. ¿Y le tocaba ir a recogerlo? Pero él no le hacía caso. No, seguía tomando. Seguía tomando. Y la abuelita se acuerda de todo. Ella es muy guapa. Y la abuelita se acuerda de todo el abuelito más. Sí.